Esta semana, en Pasta. ¿Sabes dónde está el restaurante Las Feras? Entraré a trabajar ahí y quiero conocerlo. Al fin, Yu-Gi-Ohm tiene oportunidad de cocinar. Yo digo que es raro. ¿Cuándo fue la última vez que cocinaste? Tres años. ¿Quién tendrá la suerte de tener a un caballero como tú? Siento envidia. ¡Hey, cocinera! Muéstrame el lugar. Dime, pecesillo, ¿crees que puedes hacerlo? A un lado no es tu lugar. ¡Sí puedo hacerlo! Lunes a viernes, 20 a 30 horas. Pasta. Vía X. Canal abierto.